En verdad lo que más te hace de esta misión es la historia, el trasfondo, ¿sabes? Los guardias aquí estarán alerta ¡Vamos! ¡Ah, por culo! ¡No vas a escapar! ¡Eh! ¡Más cansado! ¡Me canso! Voy a darme tanta vuelta ¡Ay! 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 No te preocupes Pase buen día Gracias Pase buen día Los dragmas los recuerdan No, estoy muy enamorada de él Yo que tú empezaba a rezar como las demás No, tengo que destacar Si hago exactamente lo mismo que las demás, no me elegirán ni Eros ni Aecio Tengo que hacer algo, lo que sea Lo que sea Sí, lo que sea Eros No creo que escuche nada con el cotorreo de todas estas mujeres Te ayudaré Soy una bruja de Hecate, diosa de la hechicería y la magia Sé lo que necesitas Una poción de amor Las pociones de amor son un mito Yo te la compro, por favor Véndemela y no dejes que las demás te oigan No necesito tus dragmas Difundo la palabra de Hecate gratis Pero los filtros de amor se hacen a medida Tengo que elaborarlo Solo... para... ti Y cuando la última gota haya descendido por tu hermosa garganta Irradiarás una belleza pura e irresistible Aecio se enamorará de ti al momento Primero necesitaremos dos cosas Un tonel del mejor vino Y setas silvestres ¿Dónde encuentro todo eso tan de repente? Seguro que la Mistios es capaz de conseguirlo todo Por favor, Mistios Tienes que ayudarme En el nombre del amor Y de muchos dragmas Te daré todo lo que tengo Si Aetio me escoge Te aseguro que te daré aún más ¿Vale? Te traeré los ingredientes para el filtro de amor El mejor vino no es una buena pista ¿Cómo lo consigo? Hace poco se perdió un cargamento de vino caro en un naufragio Busca en el naufragio de la bahía de los piratas Y encontrarás un par de toneles Si es que los piratas no los han rapiñado aún Encayó en la costa oeste de la isla ¿Dónde encuentro setas silvestres? No, no Ha llegado un cargamento de setas muy especiales al almacén aduanero Tráeme unas cuantas de esas, servirán Muy bien, me ocuparé de traerlo todo Espléndido Cuando acabes nos vemos en el templo de la colina Ok Ahí está el almacén Las setas silvestres deben de estar ahí dentro Hombre, y encima limpiamos el almacén que flipas Pues El almacén aduanero Será mejor que me ponga a buscar las setas Supongo que estas servirán Pero... No parecen comestibles En las setas silvestres Muchas gracias para el caballo Que viene un minino Ese es el naufragio del vino, espero que los piratas no hayan llegado a uno A ver, llegar llegaron, pero están muertos Ese debe de ser el naufragio del que me habló Vino y setas silvestres, ya está roto, debería reunirme con la muchacha y la bruja en el templo ¡Mis Dios! ¡Estamos aquí! Vamos a ver Aquí tienes todo lo que pediste Gracias, mis Dios Ahora necesito un objeto más personal El último ingrediente Ya que he llegado hasta aquí, acabaré ¿Qué más necesitas, bruja? No, no Lo que necesito me lo dará la chica Te daré lo que sea para estar con Aetio Solo tenemos que cortar un mechón de tu precioso cabello Tú ya has acabado, mis Dios Ven a la ceremonia de selección en la casa de Aetio para ver los frutos de tu esfuerzo Es la que tiene vistas al mar Tienes que venir Cuando Aetio me escoja, me aseguraré de compensártelo Espero que él tenga dinero Su amor no ha salido barato Ven Hay mucho que hacer Nos vemos en la ceremonia, mis Dios Vale ¿Qué? Mis Dios Mata a esa alpía Mira lo que me ha hecho Estoy calva Lo siento, cielo Dame un momento He de atender a unos campesinos Dijiste que necesitabas un poco de pelo Explícate ¿Cómo? Está claro Una chica idiota Bella Y crédula Cae ante Su competencia Era una trampa Aetio la eligió a ella Él Ni siquiera se molestó en mirarme dos veces ¿Por qué has hecho algo así? Aetio no puede ser de nadie Solo mío Solo yo lo quiero de verdad Me crié con él Yo he sido siempre quien lo ha cuidado ¿Piensas que dejaría que una ingenua jovenzuela cazafortunas me arrebatara el amor de mi vida? Aetio no sabe lo que le conviene Llevaba tiempo pendiente de esta muchacha Le gustaba su aspecto Así que lo cambié ¿Qué pasó con la poción? Pues que se la bebió Y mira Funcionó de maravilla Añadió un mechón de mi pelo al filtro Y luego me hizo bebérmelo En aquel momento no noté nada extraño Pero poco después Se me empezó a caer Todo el pelo ¿Qué truco es este? ¿Usaste su pelo para un hechizo? ¿Un hechizo? ¿Estáis tontas? Ojalá existiera algo tan práctico Es simple alquimia Conociendo un poco la flora venenosa local Cualquier cosa es posible Y se sabe que las setas silvestres causan reacciones violentas Pero nunca vi que nadie se quedara calva Salía un ser puñido como mucho Salió mejor de lo que esperaba Se me prometió dinero Así que dámelo Yo no tengo nada que ver con vuestros líos Fue la muchacha la que te pidió los ingredientes No yo Nos ha engañado a los dos Mátala, mis dios La bruja está loca Pero usó la misma táctica que tú Hacer lo necesario para estar con quien quería ¿Qué culpa tienes? Las cosas como son ¿Cómo dices eso después de lo que me ha hecho? Reconoce la derrota Vete a casa Bien, págame Luego vete a casa ¿Ves? La mis dios lo entiende Ven, Aecio querido Dejemos a estos campesinos con sus numeritos Tenemos que organizar la boda No hay nadie tan afortunado como yo Es que las cosas como son O sea, literalmente La cosa que ha quedado calva Quería, literalmente En caso de que hubiese funcionado Tener En plan, ser Pareja Sin que Siquiera se dé cuenta Pues Como Como que no Como que no Señor, que estoy intentando ir a por usted Señor Señor ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Listos para hacer par! ¡Te alegro de verte, comandante! ¡Vamos! ¡No entiendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Yo, 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 yo Vale, aquí vamos a tener que hacer una guerra naval sí o sí, aunque no la terminemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi padre y mi hermano trataron de ganar hace años. Hasta mi madre participó la vez pasada. Y ahora no me queda nadie, todos muertos.